Hola amigos de Estudio Q, yo soy Ana Gaby Astorga y el día de hoy nos acompaña Héctor Hugo de la Peña es el primer consultor de imagen enfocado en el empoderamiento de mujeres ¿Cómo estás Hugo? Muy bien, muchísimas gracias Ana Gaby, gracias a que tal y al Estudio Q por invitarme, estoy súper contento de estar acá Gracias a ti por la visita y bienvenido Héctor, primeramente quiero que me platiques ¿Eres potosino y por qué te fuiste a México? Me fui a México porque la meca de la actuación donde más puedes trabajar eso es en la ahora Ciudad de México entonces esa fue mi partida y después ahí mismo por unas cosas u otras me encuentro con la imagen Háblanos de la importancia de la imagen ¿Cómo comunica y cómo puede ser una de las claves del éxito? Pues imagen es percepción o sea si tenemos claro que imagen es lo que el otro percibe de ti no lo que tú crees que comunicas ahí ya ganamos o sea en este momento tú ya estás pensando algo de mí de cada lado ya están pensando algo de mí y ellos ya están pensando algo de ti solo con verte ¿no? Podrían un poco hasta decir quién es Ana Gaby, quién es Héctor a qué se dedica hay muchas cosas que podemos saber o decir a partir de lo que vemos, a partir de lo que percibimos ¿Cuáles son las claves para mejorar nuestra imagen personal? Esa está buena porque depende muchísimo de quién eres y de lo que quieres pero yo diría que tres principales primera tener preparado un discurso saber qué estás diciendo saber que se note, que sepas, que sabes de qué estás hablando el segundo yo diría que es la sonrisa una sonrisa te va a abrir puertas en todos lados el consejo de la mamá es muy cierto así sonríe y te abre los canales de comunicación instantáneamente y el tercero diría que es vestirte para lo que quieres hacer o sea vestirte para tu objetivo ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué carrera quieres tener? ¿Qué puesto quieres tener? Y vestirte para eso ¿En qué te ha ayudado tu carrera como actor en el manejo de la imagen pública? Pues en todo en la Gaby al principio yo pensé que iba a ser muy difícil unirlo pero eso me ha dado el diferenciador eso me... tener ejercicios de actuación saber cómo controlar el cuerpo cómo manejar el cuerpo cómo trabajar con la voz aprenderse textos cómo un texto te puede... cómo crear un personaje te puede ayudar para momentos donde estás nervioso o alguien que tiene que presentarse a una entrevista pero la tiene que dar porque es parte de su trabajo pues está muriendo de nervio y entonces lo que va a comunicar va a ser nervios en lugar de seguridad cómo trabajar con esa persona a partir de juegos para que pueda comunicarse de manera correcta Héctor, ¿nos puedes mencionar tres herramientas para construir una mejor imagen? conocer tu objetivo o sea, ¿qué quieres? si no sabes qué quieres está muy difícil saber cómo quieres que te perciban conocer a tu público objetivo saber quién te va a leer o sea, hay que entender quién te va a leer ¿no? entonces entender también cuál es tu objetivo cuál es tu mensaje creo que esos dos son los básicos ¿por qué la imagen y el empoderamiento de mujeres? las mujeres tienen todo o sea, nacen queriendo ser presidentas ¿no? y estudian algunas para, no sé, abogadas o se preparan para llegar a puestos de poder y liderazgo y hay una estadística solamente el 2% de las mujeres, de ese 100% de mujeres que quería llegar a ser, a estar en un puesto de poder y liderazgo solo el 2% lo logra entonces me empecé a preguntar qué estaba pasando ahí o sea, ¿qué pasaba? ya me preparé, ya tengo una maestría pero no lo logro empecé a hacer un doctorado justo en cómo comunicar mejor los deseos de una mujer que quiere llegar a puestos de poder y liderazgo ay, padrísimo Héctor la verdad es que tienes mucha razón creo que las mujeres también somos fuertes las mujeres también debemos y tenemos la oportunidad de hacer cosas que muy al principio o muy a los ojos de las otras personas es solo para hombres, ¿no? entonces, muchísimas gracias por compartirnos tus consejos creo que son muy buenos y nos encantaría que nos volvieras a visitar para volver a tocar temas importantes que obviamente a todos nos interesaría escuchar, ¿no? ¿dónde te podemos encontrar? estoy en Facebook que es www.facebook.com diagonal Héctor Hugo.mx que lo pueden encontrar y en Instagram Héctor Hugo.mx buenísimo entonces, pues muchísimas gracias por tu visita y muchas gracias a ustedes Estudio Q y muchos éxitos muchas gracias gracias